¡Hola, hola! Si las cosas salen como lo he planeado, este video debe estar saliendo el 28 de octubre del 2016. Sí, es decir, mi cumpleaños. Número 21, 21 primaveras. Y bueno, pensé que qué mejor forma de celebrarlo que volviendo a mi canal de YouTube, que tenía un poco olvidado. Y hoy les tengo una súper sorpresa si son fieles seguidores de mi cuenta de Instagram, Cookie Love Healthy. Y también me siguen por Snapchat, sabrán que me encanta preparar postres para mi cumpleaños. Y pensé que este es el momento perfecto porque acabo de recibir mi nueva cámara. Estoy súper motivada con YouTube, entonces por qué no mostrarles el postre que voy a preparar. Y esta vez me decidí por algo que me encanta. Y es un cheesecake vegano, créanlo o no. Y es supremamente saludable, estoy segura que les va a encantar. Utiliza ingredientes supremamente naturales, cero lácteos, cero huevos. Y lo mejor de todo, ni siquiera tienen que hornear. Simplemente es meterlo en el congelador y listo, lo tienen en menos de un día. Entonces es una súper idea para cualquier tipo de regalo que ustedes quieran darle a alguien en su cumpleaños. O sencillamente que quieran preparar para ustedes para consentirse en su día especial. Como lo voy a hacer yo. Entonces no siendo más, vamos al video. Todas las indicaciones y medidas van a estar en los comentarios abajo de este video. Entonces disfrútenlo y happy birthday to me. Para empezar necesitaremos un procesador de alimentos o licuadora de buena calidad. Nuestro primer ingrediente es un cuarto de almendras. Un cuarto de nueces de castilla. Un cuarto de coco rallado sin azúcar. Un cuarto de avena en hojuelas. Media taza de dátiles, remojadas la noche anterior para que estén más suaves. Vamos a poner nuestro procesador de alimentos a funcionar. Y a mezclar lentamente todos nuestros ingredientes. La idea es que la mezcla quede con esta consistencia. Vamos a adicionar nuestra mezcla en un molde para pies. Si tienen uno antiadherente está perfectísimo. Pero como yo no tengo, me conformé con este y le puse un papel pergamino o parafinado en la parte de abajo para evitar que se me pegue. Ahora vamos a aplanar nuestra mezcla. Quise evitar ensuciarme las manos, pero como saben el perezoso trabajador le intenté hacerlo con una pala. Pero definitivamente nada funciona mejor que las manos. Así que tenemos que ensuciarnos un poquito. Es algo que finalmente valdrá la pena, créanme. Y voilà, así queda nuestra base. El siguiente paso es ponerla en nuestro congelador por aproximadamente media hora. Mientras tanto vamos a proceder a hacer la primera capa de nuestro cheesecake. Comenté inicialmente, este es un cheesecake vegano, libre de lácteos e ingredientes altamente procesados. Motivo por el cual para esta base vamos a utilizar Marañones que dejé remojando la noche anterior. Un banano congelado y partido en trocitos como este. Y un cuarto de taza de leche vegetal. En este caso utilicé leche de almendras. Vamos a procesar muy bien hasta que nuestra mezcla quede con esta con textura súper súper cremosa. Ahora vamos a agregar un poquito de esencia de vainilla. Y volvemos a procesar hasta que todo esté muy bien mezclado. Ahora vamos a sacar nuestra base del congelador y vamos a adicionar nuestra crema. Como pueden ver la contextura es igualita a la de la crema de leche. Pero esta es súper súper saludable y además sabe mucho mucho mejor. Cubrimos muy bien y este recipiente vuelve al congelador por aproximadamente una hora o durante la noche. Ahora para nuestra tercera capa necesitaremos media taza de Marañones, media taza de frambuesas y fresas. Un cuarto de taza de leche de almendras. Una cucharada de miel de maple natural, miel de agave o el endulzante que prefieran. Procesamos nuevamente hasta obtener una consistencia muy similar a la de la capa anterior. Súper súper cremosa. Y repetimos exactamente el mismo procedimiento. Finalmente llega mi parte favorita que es la de decorar nuestro postre. Le voy a poner muchos, muchos, muchos frutos rojos, frambuesas, moras, arándanos y fresas. Y como toque final le voy a poner unas velitas porque es un postre de cumpleaños entonces no le pueden faltar. Les pido perdón por mis uñas. Yo sé que están un desastre pero bueno, las arreglaré eventualmente. Solo queda esperar a que se descogele un poquitín para poder cortarlo apropiadamente y así es como se ve a la hora de servirlo. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal y seguirme por todas mis redes sociales para más recetas como estas. ¡Gracias!